En el año 1208, la Virgen María se apareció con un rosario en las manos en una capilla de un monasterio de Francia al presbítero Domingo de Guzmán. Le enseñó a rezar y pidió que lo predicara entre los hombres. Este presbítero enseñó a rezar al rosario a los soldados, liderados por Simón IV de Montfort, antes de la batalla de Moret. Se estima que la victoria de esta afrenta se atribuyó a la Virgen María. Montfort erigió la primera capilla dedicada a esta advocación en señal de agradecimiento. San Pío V instauró su conmemoración litúrgica el día 7 de octubre, en el marco del aniversario de la victoria en la batalla de Lepanto en el siglo XVI, atribuida a la Virgen, recibiendo la denominación Nuestra Señora de las Victorias. El sucesor de San Pío V, Gregorio XIII, cambió el nombre de la festividad dedicada a la Virgen como Nuestra Señora del Rosario. Bendiciones, con mucha alegría iniciamos este tríduo en honor a Nuestra Señora del Rosario, patrona de la Arquidiócesis de Manizales. Se preguntarán ustedes por qué tengo una rosa en la mano. Con frecuencia, cuando pensamos en María, pensamos en esa rosa preciosa, en este jardín que es la iglesia. Pero además, esta rosa puede significar tu vida y la mía. Por eso, en este tríduo, te invito para que ofrezcas tu vida a Jesús por manos de María. Y así como esta rosa significa la presencia de María en el jardín de nuestra existencia, que también esta rosa significa nuestra vida que se ofrece a Jesús por manos de nuestra Madre. Con esta intención, con la ternura que María nos inspira, iniciemos este tríduo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Nuestra Señora del Rosario, en el silencio de este día, vengo a pedirte la paz, la sabiduría y la fortaleza. Quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor, para ser paciente, comprensivo y bueno. Ver a tus hijos más allá de las apariencias, como tú misma los ves. Cierra mis oídos a toda calumnia, guarda mi lengua de toda maledicencia, que sólo los pensamientos que bendices moren en mi espíritu. Señor, que sea tan benevolente y tan alegre, que todos aquellos que se aproximen sientan tu presencia. Revísteme, Madre mía, de tu belleza, y que a lo largo de este día yo te revele. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuando pensamos en María, la primera imagen que llega a nuestro corazón y a nuestra mente, es que ella es Madre. Madre que inspira ternura, Madre que es signo de fortaleza, Madre que nos acompaña siempre, Madre que está en los momentos difíciles y en los momentos de la cotidianidad de la existencia. Madre que nos acompaña en los momentos profundamente felices. Ella es Madre que está atenta a nuestra historia y a nuestra vida. Hoy meditemos sobre esta Madre que está al pie de la cruz, en el momento de la agonía de su hijo. Madre de pie, Madre con su corazón destrozado, pero Madre de pie. Madre con los ojos llenos de lágrimas, pero Madre de pie. Madre de pie, hoy le pedimos a Nuestra Señora del Rosario que esté de pie a nuestro lado. Que nos acompañe en los momentos difíciles de nuestra vida. Que nos acompañe en los momentos de agonía. Que nos acompañe en cada instante de nuestra vida. Que nos acompañe en nuestro caminar. Que nos acompañe en el momento de nuestra muerte. Que nos acompañe en cada instante de nuestra vida. Que ella, que es rosa, que embellece donde llega, también de belleza a nuestra vida. Que ella interceda por nosotros para que también en los momentos difíciles aprendamos a permanecer de pie. Que nos acompañe en cada instante de nuestra vida. Eres la rosa mejor que destierra nuestro mal. Rosa humilde que te ofreciste en la purificación, cuando sin obligación la ley obedeciste. Que ejemplo tan superior das de obediencia tal. Virgen rosa celestial, de fragantísimo olor. Eres la rosa mejor que destierra nuestro mal. Oh, que gozosa te mostraste, cuando con gran regocijo, Tres días perdido, el hijo dentro del templo lo hallaste. El hallazgo de esa flor dio nueva vida al rosal. Virgen rosa celestial, de fragantísimo olor. Eres la rosa mejor que destierra nuestro mal. En tu santo rosario se ven las rosas más finas del huerto. Azotes y espinas, la cruz al hombro y calvario. De esta púrpura el color, te dio belleza inmortal. Virgen rosa celestial, de fragantísimo olor. Eres la rosa mejor que destierra nuestro mal. De gozos, penas y glorias, oh Virgen, te coronas. Y a tus devotos das salud, consuelo y victorias. Siempre se encuentra el favor en tu amor maternal. Virgen rosa celestial, de fragantísimo olor. Eres la rosa mejor que destierra nuestro mal. Rosa en la resurrección, alegre y bella te mostraste. Y al cielo enamoras en la gloriosa asunción. Del espíritu de amor, gozas del mayor raudal. Virgen rosa celestial, de fragantísimo olor. Eres la rosa mejor que destierra nuestro mal. Ofrezcamos ahora a Nuestra Señora del Rosario nuestra vida. Para que ella la presente a Jesús, como decíamos al inicio de este triduo. Ofrecemos nuestra vida. Ofrecemos los momentos difíciles. Ofrecemos nuestras luchas, nuestras tristezas. Virgen del Rosario, toma nuestra vida, llévala a Jesús. Que nunca nos falte la alegría de saber que estamos en manos de Dios. Oración final. Virgen del Santo Rosario, Madre del Redentor. Mujer de nuestra tierra, encumbrada por encima de los cielos. Humilde sierva del Señor. Proclamada Reina del Mundo. Desde lo profundo de nuestras miserias recurrimos a Ti. Con confianza de hijos, míranos Tu rostro dulcísimo. Coronada en dos estrellas, Tú nos llevas al misterio del Padre. Tú resplandeces de Espíritu Santo. Tú nos donas a Tu Niño Divino, Jesús, nuestra esperanza. Única salvación del mundo. Brindándonos Tu Rosario. Tú nos invitas a contemplar Su rostro. Tú nos abres Su corazón. Abismo de alegría y de dolor, de luz y de gloria. Misterio del Hijo de Dios, hecho hombre por nosotros. A Tus pies sobre las huellas de los santos, nos sentimos familia de Dios. Madre y modelo de la Iglesia, Tú eres guía y sostén seguro. Haz que seamos un solo corazón y una sola alma. Pueblo fuerte en camino hacia la patria del cielo. Te entregamos nuestras miserias, los tantos caminos del odio y de la sangre, las mil antiguas y nuevas pobrezas y sobre todo nuestro pecado. A Ti nos encomendamos, Madre de Misericordia. Obténos el perdón de Dios. Ayúdanos a construir un mundo según Tu corazón. Oh, Rosario bendito de María. Cadena dulce que nos anuda a Dios. Cadena de amor que nos hace hermanos. No te dejaremos jamás. En nuestras manos serás arma de paz y de perdón, estrella de nuestro camino. Y nuestro beso a Ti en nuestro último respiro, nos sumergirá en una ola de luz, en la visión de la Madre amada y del Hijo divino, anhelo de alegría de nuestro corazón, con el Padre y el Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén.